Hay un ahorro voluntario de energía que han emprendido comerciantes, habitantes y autoridades del municipio de Florida. Esto para ayudar con la jornada de ahorro de energía que está pidiendo el gobierno nacional debido a la crisis energética que está atravesando el país. En Florida, Valle del Cauca, sus habitantes se tomaron en serio el ahorro de energía. Durante una hora apagaron las luces de sus casas, negocios y sedes. ¿Qué es el ahorro de energía? Pues nosotros apagamos todo lo que fue los enfriadores, las luces, desconectamos también los televisores para poder así concientizar a todas las personas de que hagamos el ahorro de energía. A punta de vela los comerciantes atendieron a su clientela. Incluso la Eucaristía en la iglesia principal se realizó en penumbra. Cuando uno tiene mucho se le olvida conservar, cuidar. Entonces quisimos también aunar esfuerzos con la iglesia, en las iglesias, para poder hacer un ejercicio bonito de ahorrar. Se busca que cada semana se realice el ejercicio, también de integrar al resto de la comunidad. Nuestra apuesta es a contribuir a ese 5% del cual habla el presidente de la república y obviamente esperamos estimar superar esa meta a medida que vayamos teniendo el hábito. Con esta iniciativa los habitantes de Florida ponen un grano de arena en un propósito nacional en tiempos de crisis energética. Ellos esperan que su ejemplo sea replicado.